La Agencia Privada de Desarrollo Promontería se dio a la tarea de crear en medio de la pandemia de la COVID-19 un proyecto con el que busca generar ecosistema que atraerá inversiones económicas nacionales e internacionales al departamento. El banco de proyectos será para apoyar al empresario o inversionistas que estén en búsqueda de capital o socios nacionales e internacionales para llevar a cabo sus proyectos en Córdoba. Están abiertos para todos los sectores, exceptuando lo que son sectores no mineroenergéticos. Entre ellos está todo el tema de agroindustria, agricultura, agropecuario, turismo, energías renovables, competitividad, industrias 4.0, salud, inmobiliario, infraestructura. Para cualquier tipo de proyectos estructurados que ya sea una empresa o una persona tenga y que quiera conseguir capital o socio inversionista, le ponemos a disposición este banco de proyectos. La participación es gratuita y está dirigida a empresas legalmente constituidas en el departamento y personas naturales con proyectos estructurales y que estén en búsqueda de financiación o socios estratégicos para ser ejecutados. Estamos manejando un CAPEX de inversión de mínimo 500 mil dólares, teniendo en cuenta el tipo de inversionista que nosotros como agencia de promoción estamos manejando. Con un CAPEX mínimo de ese valor los proyectos no son tan atractivos para la base de datos de inversionistas que nosotros junto con ProColombia manejamos. Por ende, los proyectos deben requerir mínimo una inversión de 500 mil dólares. Aseguró que materializando estos proyectos de inversión se logrará dinamizar la economía de la región, se crearán nuevos empleos y se generará desarrollo económico, lo cual es una de las funciones de la agencia.